del Registro Civil de Providencia, los detalles con Sabrina Kenard. Sabrina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Así es, volvemos a retomar contacto ya que llegó el director regional del Registro Civil, Jorge Álvarez, que llegó hace un par de minutos para ver cuál es la situación de lo que sería uno de los puntos más afectados tras la jornada de manifestaciones de ayer. Muy buenos días, Jorge Álvarez. ¿Me puede contar un poquito al llegar qué es lo que vio? ¿Cómo están los documentos? Bueno, yo soy Jorge Álvarez, el director nacional. Muy triste, muy triste. A las 9 de la noche comenzamos a recibir las noticias, nos avisó un vecino, establecimos un operativo con carabineros y bomberos. Vemos esta zona, esta ala de la oficina que está bastante destruida, pero quiero decirle a nuestros usuarios que no se destruyeron documentos importantes ni cédulas de pasaporte. Lo que vieron en la fotografía fueron cédulas no vigentes que la gente no había venido a retirar. Nosotros hay un ala que no fue dañada y en esa misma ala nosotros vamos a habilitar, esperamos el lunes, un lugar para que la gente pueda retirar sus cédulas y pasaportes pendientes. Quiero decirles que estamos haciendo todos los esfuerzos. El Registro Civil es un servicio que tiene gran cobertura, tenemos hartas oficinas a disposición y esto no va a interrumpir el alma del Registro Civil que es atender a nuestro servicio. Perfecto, tengo entendido que hay otros registros civiles que también han sido atacados y por eso ustedes por temas de precaución habían tapado con tablas este mismo Registro Civil. ¿Me puede contar un poco de eso? Así es, bueno, tenemos varias oficinas siniestradas, lamentamos lo de los espejos, la suboficina de la Florida y a esta como pueden ver que es Providencia la habíamos tapeado con unos bloques de madera, habíamos tomado medidas, habíamos resguardado especialmente los documentos. Eso de tapear los muros no fue suficiente porque la turba igual entró, pero los documentos no fueron afectados, así que le doy la seguridad a mis usuarios que están acá y van a poder venir a retirar. ¿Hay un tiempo estimado de cuándo van a poder arreglar todo y que vuelva un poco a la normalidad? Bueno, como les decía, vamos a tener un ala funcionando y ahí haremos los trámites fundamentales. Ahora, esta parte tenemos que tener estudios y vamos a hacerlo cuanto antes, pero hay que hacer estudios de cuánto fue el daño verdadero que tuvo la oficina para saber cómo lo vamos a reparar. ¿Existe un aproximado tiempo quizás de unas semanas o puede llegar a ser meses? Yo creo que puede ser más de semanas, sí, por la destrucción que estoy viendo. Espero que no haya afectado a la estructura. ¿Qué va a pasar con el personal que trabajaba en este lugar? Bueno, el personal va a poder trabajar en la otra ala, tenemos un segundo piso, así que ahí vamos a distribuirlo de manera también de darle seguridad. Vamos a analizar la forma como también damos seguridad y damos comodidad a nuestros funcionarios. ¿Sabrina? Vamos con una pregunta en estudio, Andrea. Sí, Sabrina, si puedes preguntarle al director para tener una idea cuántas personas atiende el registro civil en esa oficina en particular y qué pasa con las personas que quizás habían tomado ya un horario, una hora para poder sacar documentos la próxima semana y los días que siguen. Porque él dice que efectivamente se van a seguir entregando documentos, pero ¿qué pasa con las personas que quizás tenían programado ir a pedir un documento? ¿Cuántas personas vienen aproximadamente a este registro civil por día o por semana? Bueno, son como 600 personas las que vienen diariamente, atendemos acá. Es una oficina que tiene mucho flujo de personal, atendemos a mucha, mucha gente. ¿Qué va a pasar con las personas que ya tenían una hora tomada para venir a hacer algún trámite? Nos vamos a comunicar con ellas y las vamos a reagendar. El registro civil tiene un sistema de agendamiento en web. Todas las personas que tienen agendado hora, vamos a llamarla y vamos a reagendar. Vamos a desarrollar una actividad que va a permitir darle comodidad a nuestros usuarios. Ya, perfecto. Así es como dice el director nacional del registro civil, Jorge Álvarez. Es un llamado a la calma que este registro civil todavía va a entregar los trámites que faltan para las personas, así que se pueden acercar y los otros trámites lo pueden hacer en distintos registros civiles. Eso sería todo por ahora, Andrea. Bien, Sabrina. Muchísimas gracias por la información. Le agradecemos también al director nacional del registro civil por atendernos y por entregar estos detalles que son muy importantes para quienes tienen trámites pendientes o estaban esperando algún documento en esa oficina en particular. Muchas gracias.